Estamos esta noche con don Iván Zambrana, que es el director general ejecutivo de la AVE, pero enseguida vamos a hablar de don Iván, porque evidentemente se ha hecho una polémica con relación a esto sobre lo que dijo la diputada Luciana Campero en torno a que habría recibido quizás un segundo adelanto después del que se había anticipado el primero de mayo. A ver, escuchemos primero lo que dice la diputada Campero. Miren, el decreto recién publicado de Luis Arce, 5207, establece que se le va a incrementar el salario a los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas. No le da vergüenza, hace dos días estaba pidiendo un crédito de 118 millones de dólares. ¿Para qué? Para incrementarle el salario a estos funcionarios que salen a marchar como guerreros digitales, guerreros azules, el ministro que baila hasta Malsaya, me da vergüenza. Y para incrementar el salario del Ministerio de Minería y Metalurgia, esos que están destruyendo nuestro país y contaminando nuestros ríos, esos son los que van a tener el salario incrementado. Para eso están sacando créditos y para eso salen a decir, vamos a hacer referéndum para imponer cortinas de humo y no hablar estos temas que están agobiando y perjudicando la economía de nuestro país. Al Ministerio de Obras Públicas, a todos sus funcionarios se les va a incrementar en un 3% el sueldo y a los del Ministerio de Minería y Metalurgia, perdón, igual en un 3%. A todos los... Bien, le vamos a pedir al ingeniero Iván Sabrana de la Agencia Boliviana Espacial que trate de explicarnos, a ver, lo que dijo ella es verdad, es mentira, ha entendido, no ha entendido. ¿Cómo están? Buenas noches. Lamentablemente no es cierto lo que acabamos de oír. Todos los años, por estos meses, sale un decreto para autorizar el incremento salarial del año para las empresas públicas del nivel central del Estado. Este incremento corresponde al incremento que en mayo se ha hecho para todos los trabajadores del país. La aplicación de ese incremento que se determina en mayo no es automático para las empresas públicas. No todas las empresas públicas acceden al incremento. Tienen que pasar por un análisis donde deben demostrar rentabilidad y sostenibilidad del incremento. Ese análisis pues tarda más o menos desde mayo hasta ahora y recién es ahora cuando se emite la disposición legal que autoriza el incremento para las empresas públicas. Claro, son funcionarios públicos pero digamos que todavía no podían recibir ese 3% para que entendamos mientras no demostraban que tenían rentabilidad y sostenibilidad como empresa. Que las empresas estaban en condiciones de afrontar ese incremento para sus trabajadores con recursos propios, ¿no? Porque las empresas para acceder a este beneficio pues tienen que ser rentables, tienen que tener sostenibilidad en el tiempo y tienen que recurrir a recursos que las empresas obtengan del giro de su negocio, ¿no? No es un dinero que venga de otro lugar y por eso de todas las empresas públicas este año únicamente 14 han sido beneficiadas con el incremento para sus trabajadores. Son 10 empresas del ministerio, bueno, que están en el área de hidrocarburos, principalmente ENDE, las subsidiarias de ENDE. Son tres empresas del área de minería, está Guanuni, está Colkiri y está Coro Coro. Y del área de obras públicas es únicamente la Agencia Boliviana Espacial que pues desde aquí hace unos años ha alcanzado ya su punto de equilibrio financiero luego de la fase de desarrollo empresarial. Es decir, está con evaluaciones positivas la AVE. Claro, sí, ya varios años que nuestros empleados todos los años por estos meses reciben su incrementito salarial que corresponde al incremento que todos los trabajadores reciben para compensar la disminución del poder adquisitivo de los salarios por la inflación, ¿no? 3% este año, otros años creo que han sido porcentajes similares, pero pues una vez más son recursos que vienen del giro del negocio. ¿Es igual retroactivo al igual que se aplica para los trabajadores? Es igual, es retroactivo desde enero y, bueno, se va a pagar de 100 ahora. Todo el año hemos estado sin incrementar el salario de nuestros trabajadores. Tufi. Buenas noches, señor Zambrana. Si bien es cierto que se ha aprobado este aumento salarial para las empresas estatales que son rentables, ¿qué pasa con las otras, las que no son rentables? ¿Los sueldos, el estado de las planillas continúa siendo el mismo número? ¿No se ha reducido? ¿Cómo se sustentan, cómo se subvencionan en todo caso estas empresas que por lo visto generan o pérdidas o por lo menos están empatadas en ingresos y también en costos? Sí, Tufi, es así. No necesariamente el resto de las empresas están generando pérdidas. Los criterios son realmente exigentes. La primera condición es que hayan dado utilidad operativa el año pasado. La segunda condición es que la proyección del flujo de caja a tres años muestre que el incremento es sostenible. Y la tercera condición es que, digamos, el origen de los recursos que van a solventar el incremento provenga del giro del negocio, que no venga de ningún otro concepto que podría ser una subvención o podría ser un incremento incluso del precio de los bienes y servicios que produce. Entonces, el Ministerio de Economía es muy, muy estricto en la aplicación de estos criterios y muchas empresas, bueno, cada empresa tiene su propia realidad, pero muchas empresas que generan utilidad pues no cumplen alguno de los otros dos requisitos o se atrasan en la gestión del decreto porque también hay plazos fatales para aplicar a este incremento y cuando se falla en cualquiera de esos puntos pues lamentablemente hay que esperar al siguiente año para aplicar a un incremento salarial. Ingeniero Zambrana, cuéntale al país, explícale al país qué está haciendo la Agencia Boliviana Espacial, cómo ayuda a la población, cuál es el beneficio que tenemos nosotros de tener esta Agencia Boliviana Espacial. Bueno, la principal tarea de la agencia es la gestión del satélite Tupac-Catari. El satélite Tupac-Catari afortunadamente está ya acopado prácticamente todo el mercado de comunicaciones satelitales del país, todas las empresas, este mismo canal de televisión, pero también mucha gente que vive en áreas alejadas y que requiere un servicio de comunicaciones, pues todos ellos en Bolivia están usando nuestro Tupac, ¿no? Y claro, el mercado de comunicaciones satelitales es relativamente grande. El año pasado hemos facturado 40 millones de dólares, ha sido el mejor año de la vida de la ave para un solo año, es mucho dinero, ¿no? Y, bueno, pues le estamos dando a nuestro país la conectividad, la comunicación que necesita para que funcione todo lo demás, porque las comunicaciones son transversales a todas las actividades, ¿no? Ya le decía, en todo el país nos están viendo ahora a través del satélite, pero hay mucha gente que hace transacciones bancarias desde su casa en el campo a través del satélite. El otro día una señora que tiene un chaco donde ha sembrado soya se ha conectado al satélite cerca de... en el Beni y para ella ha sido, pues, una gran facilidad poder comunicarse desde su chaco con cualquier parte del mundo con tarifas que van desde los 100 bolivianos al mes, ¿no? Que no serían tan baratas si el satélite no fuera boliviano, ¿no? Le damos internet en cualquier punto del país, la cobertura de nuestro servicio es 100% del territorio, las tarifas son muy accesibles y le estamos dando a la gente, pues, la posibilidad de usar esta herramienta que hoy en día es indispensable para cualquier actividad y para el desarrollo de las personas como seres humanos. Muy bien, para ir terminando, por favor, ingeniero, ¿cuáles vendrían a ser estos plazos fatales? ¿A partir de cuándo se podría aplicar ya el incremento, sobre todo en las empresas públicas? Bueno, el incremento tiene que pagarse hasta fines de este mes, pero, pues, toda la documentación que muestre el cumplimiento de las condiciones que les mencionaba tiene que hacerse llegar al Ministerio Cabeza de Sector con una resolución de la máxima instancia de la empresa, normalmente las empresas tienen un directorio, pues, esa documentación tiene que llegar a fin de mayo al Ministerio Cabeza de Sector y ese ministerio tiene otros 30 días para mandarlo a Economía y así sucesivamente, ¿no? Va a Planificación, va a UDAPE y después va al Gabinete Ministerial, es en ese nivel donde recién se aprueba el incremento salarial. Muchísimas gracias al ingeniero Iván Zambrana, director general ejecutivo de AVE, por darnos estos datos y más información acerca de este incremento. Gracias, buenas noches. Mil gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, pero enseguida al retornar tendremos más de este programa aquí.